Música Primero de todas las gracias por, bueno, a Adrián y a los compañeros por invitarnos a presentar el grupo. ¿Cómo? Pues una visión más que simplemente cada lucha. Defendemos cada lucha contra la opresión, siempre, contra la transfobia, contra la islamofobia, contra la gitanofobia, pero siempre desde una visión unitaria y de clase. Que el enemigo en la lucha contra el racismo no es el obrero o la obrera blanca en tu barrio. El enemigo es el Estado carnalista y el sistema. Que esto no va en contra de los compañeros que organizan cómo entrar en la ciudad, por supuesto, pero también necesitamos la lucha unitaria. Frente a la transfobia no tiene que ser una lucha solo a las personas trans. Afecta a todo el mundo. Porque si permitimos que la sociedad oprime a una parte de la sociedad, si permitimos que se imponga una represión sexual. Hoy es la persona trans, mañana es el hombre gay y al final, seas como seas, te va a afectar. Hay un lema que sale en la web de unidad contra el fascismo y el racismo, un poema. Primero vinieron por los judíos y no dije nada porque no eran judíos. Después vinieron por los sindicalistas y no dije nada porque no eran sindicalistas, etc. Y al final vinieron por mí y no quedaba nadie para defenderme. Yo soy una mujer árabe de color y nosotras venimos en todas las tonalidades de la ira. ¿Escucharon a mi hermana gritando ayer cuando daba luz en un control militar? Con los soldados israelíes buscando entre sus piernas la próxima amenaza demográfica. A su hija la llamó Yenín. ¿Y escucharon a alguien gritar tras las rejas mientras la gaseaban? Estamos volviendo a Palestina. ¡Para la llamó Yenín! Chimuamá, 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 Guatánamá, Guatánamá, Mi primera canción va dedicada a las mujeres, sobre todo a las madres o a las mamitas que decimos nosotros allí por el sur, a las... Arrurru, vas juntando sábanas viejas para la piel del niño, mamita obrera, mamita obrera, mamita obrera. Arrurru, tu cansancio que te desvane, tus brazos son la cuna, mamita obrera. Arrurru que te paguen cuatro monedas para el pan que te piden, mamita obrera. Arrurru que tu niño ya se despierta, la faena te llama, mamita obrera. La faena te llama, mamita obrera, mamita obrera. Arrurru, tu cansancio que te desvane, tus brazos son la cuna, mamita obrera. Arrurru que te paguen cuatro monedas para el pan que te piden, mamita obrera. Arrurru que te paguen cuatro monedas para el pan que te piden, mamita obrera. Arrurru que te paguen cuatro monedas para el pan que te piden, mamita obrera. Mamita obrera. Mamita obrera. Mamita obrera. Mamita obrera. Mamita obrera.